¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Zelda Ocarina of Time. Bueno, habíamos conseguido el medallón del Sabio del Bosque, que no era otra que Saria, y nuestro siguiente objetivo es el medallón del fuego, ¿vale? Así que tenemos que irnos a la ciudad de los Goron, si no recuerdo mal. Bueno, vuelvo a decir que estos días yo sigo trayendo los vídeos, aunque me voy de vacaciones, pero que van a ser más cortos porque es que no puede ser de otro modo, ¿vale? Porque si no, no me da tiempo de adelantar, o sea, si quiero mantener los dos vídeos diarios, tienen que ser más cortitos. Bueno, no pasa nada, supongo. Eh, ¿epona estás por aquí? Sí, aquí está mi epona. Voy al lado mismo, pero bueno, es igual. Venga, siempre se llegará antes a caballo. Bueno, parece que está anocheciendo. Entonces, bueno, lo que estaba diciendo es que los días que toque templo, pues supongo que sí que apuraré a la media hora, pero los días que no, pues lo haré más cortito. Bueno, vamos allá. Para ir a la montaña de la muerte, si recordáis, hay que atravesar Kakariko, etc. Vamos para allá. Kakariko. Hay dos tíos descojonándose de risa, me encanta. ¡Qué felicidad, eh! ¡Hala! Ahí os quedáis. Vámonos a la montaña de la muerte. A la montaña de la muerte... Bueno, al hogar de los Goron. No sé si era la montaña de la muerte o tiene otro nombre, pero vamos. Yo sé dónde estoy yendo. Nos vamos por aquí. Vámonos. ¿Qué, Nabi? Uy, tarde, Nabi. Yantre. ¿Qué querías, Nabi? Nada. No quiere nada porque ahora no me lo dice. ¿Querías algo, Nabi? Aparte de incordiar. ¿Pedrolos? Lo voy a esconder. Eso sí, al monstruo le da y no le dice... Y no le pasa nada, eh. Uy, corazoncitos. Qué bien me vienen. Bueno, es de noche, pero creo que no influirá. Y si influye, pues nada. Toco la canción del sol y pista. Vale. ¿Qué? Esa nube que hay sobre la montaña de la muerte... Hay algo extraño en ella. Nabi, corazón mío. Estoy yendo a la montaña de la muerte. Por favor, no incordies. ¡Yee! Que me viene aquí una piedra a recibir. Vámonos. Mira que... Sí, la verdad es que tiene bastante mal aspecto eso que hay por encima de la montaña de la muerte. ¡Muu! A ver, nos vamos aquí. Aquí estamos. Ciudad Goron. ¿Dónde estás? Pues no sé dónde está. Aquí está. Vale. Ah, mira. Ah, no, no para, no para. Vale, vamos a ponernos las bombas. Aquí, para que sea más sencillo. Porque este hay que petarle con una bomba. ¿Dónde estás, amiguito? Bueno, ya parará. Bueno, ya parará o ya volverá. ¿Dónde estás? Es que hay que detenerle con una bomba a este. Bueno, ya vendrá. Es que parezco retrasada. En vez de... En vez de ir contra... O sea, en sentido contrario, voy en el mismo. Y así, pues, no nos encontraremos. ¡Cabrón! Esto siempre se me ha dado realmente mal, ¿eh? También os lo digo. ¡Oh, qué pro soy! ¿Cómo has podido hacerme esto a mí? ¡Eres un esbirro de Ganondorf! ¡Escucha mi nombre y ponte a temblar! ¡Soy Link, héroe de los Goron! Esto, ese soy yo, creo. ¿Qué dices? ¿Tú también te llamas Link? ¡Entonces eres el legendario héroe Link! Mi padre es Darunia. ¿Te acuerdas de él? Papá me puso el mismo nombre que tú en tu honor. Por tu valentía. Es un nombre precioso. ¡Me encanta! Eres un héroe para todos nosotros. Es un privilegio conocerte, Link. Me firmas un autógrafo. Que ponga, por ejemplo, a mi gran amigo Link de los Goron. En fin. Supongo que no es el mejor momento para pedirte algo así. Tienes que ayudar a la gente. Darunia, mi padre, está en el Templo del Fuego. Es que hay un dragón allí. Deberíamos darnos prisa o hasta mi padre acabará devorado por ese monstruo. ¡Buah! ¡Buah! ¡Hala, hala! Creo que deberías intentar tranquilizarlo. ¿Por qué no hablas con él? Sobre el dragón, a ver, vamos a preguntarle. Hace mucho tiempo vivía en esta montaña un dragón llamado Volvagia. Era una bestia feroz. ¡Se comía a los Goron! Con la ayuda de un enorme martillo, el héroe de los Goron... ¡Pumba! Acabó con él, así como te lo cuento. Es una historia muy antigua, pero pasó de verdad. Lo sé porque mi padre es descendiente del héroe. ¡Buah! ¡Buah! A ver... Vamos a preguntarle sobre los Goron. Todo el mundo está en el Templo del Fuego. En ausencia de mi padre, los seguidores de Ganondorf se llevaron a la gente. ¡Volvagia se los va a comer! Papá dijo que Ganondorf ha revivido a Volvagia. Como oscarmiento para todos los que osen oponerse a él, Ganondorf se los va a dar como merienda a Volvagia. Papá ha ido al Templo del Fuego el solo para intentar salvar a la gente. Necesitamos tu ayuda, Link. Te daré esta prenda ignífuga. Vale, pues ahora puedo ser... Un Link rojo. Vale, es un Sayogoron. Con esta prenda ignífuga, el calor extremo ya no es un problema. Solo para adultos. ¡Ajaja! Y se me abren dos puertas. La tienda, eso de ahí era la tienda y lo otro era la habitación de Darunia, creo recordar. Me voy a poner el traje rojo. ¡Oh! Soy un Link rojo, qué pro. Venga, vamos a... Es que las escaleras son para... Para tontos. Bueno, vamos a ver en la tienda. No creo que haya nada interesante. Porque están las ropas, bombas, etc. Nada, no. No me interesa. No me interesa nada de lo que hay aquí. Así que nos vamos directamente por aquí. Ya os digo que el capítulo de hoy va a ser muy corto. O sea... Cortito, cortito. Pero bueno, chicos. Es lo que hay, eh. Eh, vale. Y una vez aquí... Hay que destrozarlo todo. Porque si no, no sería yo. Y así saqueamos un poco a los Goron. ¿Y esto qué? ¡Ah, ah, ah! A agarrar. Agarra, agarra. Así. Vale. Vale. Y se me abre aquí una entradita. Ok, vámonos. Vámonos, pues. Cráter de la montaña de la muerte. Ok. Vamos a ver. Esto es el cráter. Todavía no es el templo. Esto supongo que con bombas lo petaré. ¿Hein? ¿Sí? Ah, pues no. Ah, para eso necesito otra cosa. Y no me acuerdo qué era. Con lo cual, nada. Eh, por ahí no puedo saltar. Porque está esa piedra. A ver, cuidado, Inlink. Ah, vale, 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 vale. Ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Vamos a engancharnos aquí. Dios, qué pulso para tocar panderetas tengo. Anda, mire, Sheik. Aquí está Sheik. La verdadera amistad crece con el tiempo. Es un sentimiento que se hace más fuerte cada día. La pasión de la amistad muy pronto se transformará en un noble poder que te ayudará a elegir el camino a seguir. Esta melodía está dedicada al poder del corazón. Escucha el bolero del fuego. Vale, me va a enseñar una nueva melodía. Titu, 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 titu. Vale. R, L. Qué bonitas son las melodías. Espero que no me las censuren. Porque son súper bonitas. Que sí, Sheik. Somos una buena... Un buen grupo musical. Has aprendido el bolero del fuego. Pues bien. Link. Hasta pronto. Adiós, niño. Esto... Sheik. Es que no muerdo, eh. De verdad que no muerdo. Link flipa. Dice, bueno, aquí está gente. Está más colgada. Vale, vámonos. Anda. Vale, aquí si toco el bolero del fuego me transporto aquí. Así que nada. Vámonos. Al templo del fuego. Pero no lo vamos a empezar hoy, eh. Vamos a bajar. Esto simplemente para que luego el próximo día me saque aquí. ¿Vale? Vamos, 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 vamos. Madre mía. Estoy descendiendo a los infiernos, yo creo. Anda que nos largo esto. Aquí entramos al templo del fuego. Templo del fuego. No creo que haya nada que pueda hacer hoy. Así ni si... ¿Dónde vas? Campeón. Ahí necesito una llave. Y ahí... Bueno, mira, voy a entrar por esta puerta. A ver cuánto hay. Y si acaso, pues hacer lo que sea. Aunque sea... Anda, mira, este Darunia. ¿Quién es? ¿Eres tú, Link? Pero si es Link en persona. Menudo estirón has pegado desde la última vez que te vi. Me encantaría tener una conversación contigo de hombre a hombre, pero ahora no es buen momento. Ganondorfestar manda una buena en la montaña de la muerte. ¡Otra vez! Ha revivido al feroz y viejo dragón Volvagia. Encima va a alimentar al bicho con mi gente, como advertencia a las razas que pretendan plantarle cara. Si ese dragón escupe llama sale de la montaña, toda Hyrule acabará convertida en un páramo carbonizado. Voy a adelantarme para intentar encerrar a ese siniestro dragón. Me preocupa el hecho de no tener el martillo legendario, pero no me queda otra. Te lo estoy pidiendo como hermano de sangre, Link. Mientras yo me ocupo del dragón, tú ve a liberar a mi gente. Las celdas de los prisioneros se encuentran en la otra dirección. Cuento contigo, Link. Bueno, pues aquí Darunia va a intentar enfrentarse al dragón. Pobrecito. Esa es la puerta del jefe, creo. ¿Podré saltar hasta ahí? Ni de coña. Ah, pues sí. Está hecho un buen saltarín este Link. Esto supongo que será con el gancho. Aquí nada, porque aquí arriba supongo que habrá corazones o hadas. Sí, ¿veis? Corazones, hadas, pero... Oh, pues. Pues no me vienes mal. Que me gasté una. No me acordaba yo de que me había gastado una. ¿Algo más por aquí? Parece que no. ¿Ahora cómo vuelvo? No lo sé. Supongo que saltando desde aquí. No llego ni de coña. Aquí sí que no llego ni de coña. ¡Me quemo! No pasa nada. Todo va bien. Vamos a ver si consigo una llave pequeña para... Para entrar por ahí. Y ahí ya sí que lo dejamos, ¿eh? Porque hoy... Estos templos de Link adultos son bastante largos y... Mira, vamos a liberar a un gorón aquí. ¿Me estás liberando? ¿Puedo irme? Voy a contarte un secreto por haberme salvado. Para acceder a la sala en la que está Darunia tienes que hacer algo con el pilar que hay clavado en el techo. Busca un camino que lleve a la sala que hay encima de ese techo. ¡Míralo! Se va todo feliz el gorón. Y aquí supongo que habrá una llave pequeña para entrar por la otra habitación. Exacto. Vamos a ver qué hay en la otra habitación. Y se acabó, ¿eh? Porque es que si no se me hace muy largo y ya sabéis que... Necesito antes que sean cortos que que sean largos. Si es que quiero adelantarlo todo. A ver, vamos a ver. ¡Cabrón! ¡Que me quiere quemar! Por lo menos estos ya no me rompen el escudo. Porque ahora llevo el escudo iliano, no el escudo kokiri este que era de madera. Esto ya seguro que es largo. Sí, aquí ya empieza lo que es el verdadero templo del fuego, chicos. Así que lo vamos a dejar aquí. Sé que es cortito, lo sé. Pero si queréis dos vídeos diarios cuando esté de vacaciones, no puede ser de otra forma. Así que espero que os haya gustado mucho. Si es así, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Dios! ¡Nos están persiguiendo demonios! ¡Ya! Nada más empezar... ¡Malditas brujas! Pues brujas. ¡Mira cómo mola! También puedes ver este vídeo en BlogotioTV. ¿Aún no estás registrado? Apúntate ya a nuestra red social. ¡Malditas brujas! ¡Malditas brujas! ¡Malditas brujas!